Bueno, aquí está este invitado, está tremendo esta noche. Tenemos a Ernesto Ackerman, quien se nos suma a la conversación. Ernesto es presidente del Grupo Latinoamericano Republicano del Sur de la Florida. Hola Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Carla, y a tu audiencia también. Gracias por atendernos, que sabemos que estás en una diligencia. O sea, que a nosotros no nos vas a saludar, Ernesto. Salúdalos, ¿verdad? Que no se pongan celosos. Pónchale, vale, Ernesto, por favor. Dejate solo en estos dos aquí. Mira, aquí está José Hernández, Pancho, entonces, y Carlos Pereira. José Hernández, Carlos Pereira, y no oí la tercera plaza. Y Pancho. Ah, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Estaban aquí todos tristes porque no los había saludado. Mira, Ernesto, hemos estado hablando de la posición del gobierno de los Estados Unidos con respecto a Venezuela. Hoy hubo sendos pronunciamientos. Uno que alude a militares vinculados con el narcotráfico y otro ya un exhorto directo a que se realice el referendo revocatorio. ¿Qué piensas tú? ¿Fue suficiente? Bueno, no, mira. Mira, nosotros estamos, y como lo dijimos el viernes en la reunión con el senador Marco Rubio, nosotros hemos insistido en reiteradas oportunidades que siete sancionados no es absolutamente nada. Para toda la cantidad de sinvergüenza que se están robando el erario nacional, que son todo este cartel de los soles, como dijo el senador Marco Rubio, tienen a Diosdado Cabello, que no sabemos por qué razón a estas alturas todavía no le han llenado una solicitud para traerlo aquí a los tribunales. Y hay cantidades de personas. Estos dos que ahorita el Tribunal de Nueva York ha solicitado, que es Reverol y un tal Molina. Estamos hablando de personas de segunda categoría, no estamos hablando de los cabecillas, de Cilia Flores, de el mismo Maduro, de Diosdado Cabello, José Vicente Rangel, toda esta gente que ya deberían estar siendo solicitados por el gobierno de los Estados Unidos. Y no es que nosotros queremos una intervención en Venezuela, eso tiene que quedar claro. Nosotros no estamos pidiendo que intervengan a Venezuela, ni mucho menos. Estamos pidiendo que se apliquen las leyes de este país. Hay una ley que se sancionó en el Congreso, que nosotros peleamos mucho por eso, que después la sancionó el Senado y la firmó el presidente de la República. Hoy en día es una ley de aquí, de los Estados Unidos. Y es una ley que estamos pidiendo que se aplique y que no solo sean siete. En esa lista deberían, bueno, el Senador Marco Rubio presentó 69 archivos de 69 personas que tienen que ir presa. Ernesto, quédate ahí y cuando quieras intervenir, hazlo que te vamos a mantener en línea para que todos tengan el mismo derecho a participar. Quería enfocarme en lo que está por venir, porque estos meses son decisivos. Por supuesto que la presión popular, la presión interna es la más determinante. Pero la presión internacional también es fundamental. ¿Ustedes creen que va a dar un vuelco? Es decir, estas expectativas que tienen con respecto, por ejemplo, a lo que puede hacer el gobierno de los Estados Unidos, que ninguno de nosotros quiere una intervención, pero sí quiere que estén allí, pendientes, presionando. ¿Creen que pueda forzarse? La última vez que yo vine a este programa, yo te dije que había un personaje, así como dijo él, lo de Reverol que lo van a entregar, hay un personaje en la política esta latinoamericana, del que Maduro depende mucho y que yo siento que en cualquier momento lo traiciona, que es Ernesto Samper. Ernesto Samper, creo que está casado con una ciudadana norteamericana. Creo que en algún momento le quitaron el visado norteamericano por las cuestiones que tenía con el narcotráfico y una serie de acusaciones más. Se lo volvieron a dar después de que llegó a UNASUR. Y creo que es una cosa que él tiene ahí pendiente y que a lo mejor hace algo con Maduro también para tratar de hacer ese tema. Porque no es lo mismo Maduro con todo Mercosur detrás, no es lo mismo Maduro con Perú detrás, no es lo mismo Maduro con Brasil detrás, que Maduro solo, sin Argentina, sin Brasil, sin Perú. Y con una Nicaragua que está acabando con su poder legislativo, con un Cuba que está en un proceso de decadencia total desde el punto de vista económico y en una recesión que la llaman ya el otro, el nuevo periodo especial. O sea, Maduro está en una situación bastante complicada a pesar de que, como dijimos, yo creo que el tipo no es tan burro como lo acusamos. Es una tendencia clásica venezolana a creer que el enemigo es bobo. Retrocedo al tema de los narcosobrinos, porque ellos con esto que presenta el funcionario, el agente de la DEA, se declaran culpables de alguna manera de lo que iban a exportar a Estados Unidos. Pero se supone que ellos, los abogados, querían que se redujera la prueba, porque allí ellos, en el medio de, me imagino que de la confusión y de la sorpresa de ser atrapados, empezaron a contar cosas, no sabían que estaban frente a unos infiltrados de la DEA y comienzan a contar todo lo que van a hacer y después lo que quieren es que eso no sirva para el juicio. Pero allí se habría mencionado de la conexión con Nicolás Maduro y con Cilia Flores. ¿Cuán vinculante es esto con el desenlace que se está buscando en Venezuela? En el momento en que tú tienes un pasaporte diplomático venezolano y viajas como a 12 países, que es lo que hicieron estos señores, tú estás involucrando al Estado directamente. Mire, yo pienso de que Maduro sigue siendo, a pesar de todas sus cosas, una persona que está manejando inteligentemente varios aspectos políticos de Venezuela. Fíjate tú que Antier... Inteligente pero maluco. Claro, con maldad, pero ¿quién lo asesora? Raúl Castro, lo asesoran los cubanos. Pero ¿qué pasa con él? Fíjate tú que la Asamblea Nacional convoca y juramenta a los tres parlamentarios de la Amazona. Y Diosdado Cabello, como loco, de que había que ponerlo preso. Y mandan a la... Y dan la orden al Sevín. Y dan la orden al Sevín. Y va al Sevín y rodea el Congreso. Pero esa era la... Yo diría que la bateada de fly que le puso a Henry Ramos, que es un político veterano, viejo de los buenos. Si ellos meten preso a esos diputados que han sido electos por el pueblo, que le dieron su inmunidad y no la hallan el Congreso de la inmunidad para hacerlos presos. Bueno, ya ahí era... Eso se acabó. Ese fue lo que iba a rebosar el vaso. Carlos, ¿cuántos años crees que le hacen los narcosobrinos al gobierno de Silvia Flores? Porque uno no puede entender que si son sus sobrinos, casi su hijo, y están presos, vinculados al narcotráfico, entonces no la despeine a ella, a Silvia Flores. Yo no lo puedo entender, que ese ventilador a ella no la despeine. Bueno, lógicamente, para las leyes... Ya voy contigo, Ernesto. Para las leyes de los Estados Unidos, obviamente este caso se está tratando de ellos específicamente, y por supuesto no pueden ellos dictaminar que es culpable la otra persona, al menos que en juicio haya pruebas, haya declaraciones, para que ellos puedan dictaminar algo con respecto a Silvia Flores. Este, pero definitivamente de que cuando el río suena, piedras trae, es lógicamente al buen entendedor, pocas palabras bastan, estamos con, frente a la despedida en Venezuela de un narcogobierno. Ernesto, ¿querías agregar algo? Sí, mira, varias cosas que dijo José Hernández, que son muy interesantes. Ernesto Samper, como él lo dijo, realmente a él le quitaron su visa aquí a los Estados Unidos. No puede venir por sospechas de tráfico, de narcotráfico. Ahora, una de las cosas que tenemos que ver, muy importante, es que toda esta gente es que están metidos en narcotráfico, en robo, en hurtos, en violaciones de derechos humanos, etcétera, un listado interminable. Esta gente no tiene para dónde coger, Carla. Y ese es el problema que ellos tienen. Ellos nadie, mira, Fidel Castro, tú lo puedes acusar de todo lo que tú quieras, pero realmente no lo puedes acusar de narcotraficante. Ellos se cuidan muchísimo de lo que ellos saben que pueden ser extremadamente penalizados aquí en los Estados Unidos. Ellos ni siquiera que se les acerque, Diosdado Cabello, o cualquiera de estas gente que está involucrada en cuestiones de narcotráfico, estar en el Alzheimer, por ejemplo. Ellos no tienen para dónde coger. Ellos pueden ir para Siria, para Libia, para cualquiera de esos países, pero ellos no quieren vivir ahí. Entonces, ellos no tienen para dónde coger. Y por eso es que yo veo que ellos están apretando el acelerador y cada vez se están moviendo más dictatoriales. ¿De dónde viene la idea ahora de estos trabajadores voluntarios? Todo eso viene de... Vamos a hablar de eso, sí. Que algunos lo comparan con la esclavitud, la época de la esclavitud. Regresamos luego a esta pausa de publicidad porque quiero tocar también el tema de la política local. Hoy se venció el plazo para inscribirse y participar en algunos procesos que aluden a este Estado. Y nos dicen que, por ejemplo, aquí en el condado de Miami-Dade, solo la mitad del electorado está inscrito. Entonces, uno siente que el latinoamericano no es de partido, sino más bien de ideas, pero aquí en este país, pues la dinámica te invita a involucrarte con organizaciones políticas para poder, por ejemplo, elegir a los candidatos en las primarias. Vamos a regresar con esa discusión luego de publicidad. Buenas noches.